¿Qué sigue? Si la crítica lograría de comunicación ¡Esto es! ¡Muente la gracia! ¡Por fin se me va a perder! ¡No se me va a imputar! ¡Para mi corredor, por favor! ¡La diarga! ¡Pero se me gusta! ¡Para mi espacialidad! ¡Sus intereses prevalecen! ¡Solverdad! ¡La razón siempre advierte! ¡No! ¡No! ¡No dice la verdad! ¡No! ¡No! ¡No dice la verdad! ¡La razón siempre advierte! ¡No! ¡No un besés! ¡Diga la verdad! ¡No un beso! ¡No se me va a imputar! ¡No un besés! ¡No, no, no, no dice la verdad! ¡No, no, no dice la verdad! La noche apriente en mí todos chistes ¡Viva la verdad! ¡No, no dice la verdad! Todos chistes ¡No, no, no dice la verdad! ¡No, no dice la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!